Punto de información de la asambleísta Natalie Arias. Antes se evacuaron algunas comparecencias, varias de ellas pues dieron cuenta de los avances que en ese sentido se habían realizado por parte de las instituciones pertinentes y hasta este punto ya se conoce, como lo explicarán los colegas asambleístas de la provincia, que han sido varios los exámenes que se han realizado y cuáles son los lamentables resultados. Corresponde el establecimiento de, en este caso, pues las responsabilidades, pero estas responsabilidades tienen que ser naturalmente en el marco de las competencias, por eso solicitamos a la ponente y dejamos en este sentido el pedido expresado en este caso de que se aclare en la redacción este punto en particular, porque cuando estamos hablando del cometimiento de este tipo de delitos es importante que sea clara, se conozca y se reitere cuál es la instancia de gobierno, en este caso el gobierno autónomo descentralizado de Machala, quien tiene que asumir la responsabilidad en este sentido y dar respuestas a este pleno. Y de la misma forma también sugerimos que en este caso se considere además la recomendación en ese sentido de parte de la Comisión de Salud, que pues también preveía que sería pertinente que la Comisión de GATS pues asuma el tema. Reitero la disponibilidad y por supuesto siempre al llamado de parte de las autoridades del gobierno nacional a quienes representamos dentro de este pleno, además de los ecuatorianos, por supuesto, para poder venir y aclarar cuál es el alcance de esas competencias, cuáles son las acciones que han tomado, cuál es el resultado de esas acciones y que por supuesto toda esta información propenda a la responsabilidad de quien realmente tiene la competencia según la ley y por supuesto ante los ecuatorianos, particularmente frente a los orenses. Muchas gracias.